No te seguiré, donde sea que estés, yo te encontraré La del día es más importante que vivir junto a ti Desde chiquitita quise salir a tu lente Y jamás pensé que esto podía realizarse No sé cómo hacer sin ti, queriendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vales? Las mil diplomas, mil honores, de nada me valen Mentiroso, corazón mentiroso ¿Qué vas a repetir cuando esté con nosotros? ¿Qué día a día puedes entender? Que solo entre tus brazos se duerme La alopera Baila tu danza chisera Ay, juntos, vamos a la luna juntos Tocamos el cielo juntos Acariciándonos los dos Y lo que tú sientes, yo lo sentía antes Sentía mariposas, todas las mataste En un mar de lágrimas que de mentiras llenaste Y para enamorarte, ya se te hizo tarde La música vive en mi corazón Dibujo un nuevo camino Mi voz canta fuerte una nueva ilusión No puedo cambiar mi destino Y puedo volar, volar, volar Atreverse a soñar, soñar, soñar Ay, lo voy a lograr Atreverse a soñar La música vive en mi corazón La música vive en mi corazón